¿Has tomado esteroides? No. No. Eso no es algo... Yo sé que me crees, pero... Yo quiero decir... Vamos. Y las cosas que ha dicho, bueno, a mí particularmente creo que me dejan más en evidencia todavía. Todo lo que dije en el video anterior me parece que ahora mismo es más evidente todavía. Yo sé que mucha gente van a decir, bueno, pero mira, hay cosas, causas naturales y no sé qué y no sé cuánto. Yo veo muy complicado que haya causas naturales que provoquen esto, sobre todo a los 30, 31 años, cuando ya pasaste la etapa de la adolescencia, cuando ya pasó todo ese tiempo de la explosión hormonal que tenemos los hombres dentro del cuerpo, la testosterona, los niveles hormonales están sub y bajas, son un cachumbambé, es una locura. Ya todo eso pasó a esta edad. Ya todo eso no está. Y realmente es demasiado pronunciada como para no echarle el ojo a esto y decir, Pivo, hay algo aquí. Hay algo que llama mucho la atención de lo que dijo y es que dijo, yo no sé qué cosa es esto. Dice, yo no sé lo que estaba pasando, yo no sé lo que es. Mi novia viene y me dice, oye, eso está creciendo, vas a tener que ir al médico. Evidentemente estoy hablando de lo que él dijo. Dice que la novia vino y le dijo, oye, eso te está creciendo mucho. Ve al médico, mira a ver qué cosa es. Y él le dijo, no, 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 primero tengo que hacer esta pelea. Claro, ahí te la das un poquito de héroe también y yo creo que se la dio un poquito de héroe también. Dijo, no, no, primero tengo que hacer esta pelea y después entonces vemos qué cosa es eso. Si es algo malo, si no sé qué, si no sé cuánto. Y aquí mira, yo no me la creo. Yo no me la creo. ¿Por qué? Porque llevo toda mi vida metido en un gimnasio. Tengo un montón de amigos en un gimnasio. Y cuando he tenido amigos con ginecomastia, no ginecomastia de la común, sino amigos que yo sé que se la están dando de la buena, que se están papeando duro. Yo voy y les digo, pipo, te están puntas ajustadores, que te están saliendo tetas. Mira, eso son cosas normales en los gimnasios. Esto es normal. Cuando tú tienes una confianza, al menos en los gimnasios de Cuba, es completamente normal. Hacer chistes de este tipo sin que la gente se ofenda ni nada. A veces sí se ofenden un poco, pero es normal. Dar ese tipo en Cuba se le dice chucho. No sé cómo salirá en otros países. Dar ese chucho entre amigos es normal. Igual que si te pones gordo, darte chucho con el pipo. O para de comer pizza, que mira cómo estás. Estás hecho una pizza o lo que sea. O con ese cuerpo común. Por ejemplo, que esto era algo que a mí me decían cuando era más chamaquito. Tienes un cuerpo común. ¿Cómo que un cuerpo común? Sí, como un refrigerador. Y cosas así. Un cuerpo cuadrado, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas son normales. Lo primero que yo haría sería ir y decirle, pipo, tienes una deta ahí. Guárdate eso. Ponte ajustadores. No salgas así. No estés entrenando sin camisa. Que los hombres aquí se van a ir para el baño corriendo todos. No seas malo. Y ese tipo de chistes. ¿Tú crees que alguien no se lo hizo? A ver. Yo he estado en varios gimnasios. En los gimnasios de Uruguay. En los gimnasios de aquí. Y es verdad que en los gimnasios de aquí son más respetuosos. Y la gente no se dice en ese tipo de cosas. Pero Israel Adenzania. Y en los gimnasios de MMA. O sea, yo creo que alguien te lo dice. Alguien te lo va a decir. Además. Que él no le preguntó al entrenador. Entrenador, esto que me está saliendo aquí. Qué cosa hay. Que el entrenador no le dijo, pipo. Eso es ginecomastia. De lo que te estás metiendo. O sea. No seas malo. Él sabe lo que es la ginecomastia. Y entonces. Con respecto a esto. Cuando le preguntan. Él dice. No. Yo no soy médico de Google. Ni nada de eso. Yo voy a pedirle la opinión a un médico. A un profesional. Y perfecto. Te lo aplaudo. Tú no eres médico de Google. Y todo lo que tú quieras. Y es verdad. Pero que tú sabías que era ginecomastia. Tú lo sabías. No seas malo. Eso. Se sabe de a calle. Gente. De a calle. Y eso ya te hace sospechar. La entrevista. Evidentemente. Fue más larga. Y en esta. Hay una parte. En la que Ariel Giovanni. Que por cierto. Es un periodista. Que a mí me gusta mucho. Ariel Giovanni. Se lleva muy bien. Con algunos peleadores. Y él los tiene seleccionados. Por ejemplo. Ariel Giovanni. Se lleva excelentemente bien. Con Conor McGregor. Y lo defiende cada vez que puede. Y se lleva muy bien también. Con Israel Adensania. Y lo defiende cada vez que puede. Entre otros peleadores. Con los que él se lleva muy bien. Y los defiende cada vez que puede. Pero. Le hizo la pregunta del millón. Le dijo. Tú te estás dopando. Y aquí la reacción de Israel Adensania. Fue bien rara. A ver. Que yo no me la voy a dar aquí. De lector. De cómo se llama eso. De expresión facial. Ni nada de eso. Porque yo. No me dedico a eso. Pero realmente. Cuando yo le vi que él. Y empezó a soltar esa risa. Y dice. No. Vamos. No. Y después. Y risa. Y no sé qué. ¿Has tomado esteroides? No. 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 Eso no es algo. Oh. Vamos, hombre. Sé que me crees. Pero. Es que. Es que. Vamos. Ya cuando yo lo vi así. Entonces lo que dijo es. Como que. Las habilidades pagan los bills. Las habilidades pagan las cuentas. Fue lo que dijo después. Yo no me meto nada de eso. Las habilidades pagan las cuentas. A ver. Que nadie está discutiendo aquí. Las habilidades de Israel Adensania. Yo no las discuto. Es una bestia parda. Israel Adensania está fuera de serie. Es una bestia. Yo no voy a discutir las habilidades de Israel Adensania. Pero esto no tiene nada que ver. Con la recuperación. Con la ganancia de masa muscular. Y con un montón de cosas más. Yo diría que sobre todo. La recuperación y el cardio. Son dos cosas fundamentales. Que te da el doping. Que no tiene nada que ver con las habilidades. Evidentemente es un extra clase. Israel Adensania. Ya lo ha demostrado varias veces. Un extra clase. Está fuera de serie. En lo que es habilidades. Pero esto no quita que un tipo. Ultra. Super habilidoso. Por ejemplo. Vamos al ámbito del fútbol. Ronaldo es gordo. Era una bestia. Una bestia parda. Estaba fuera de serie. Habilidoso como. Pocos. Muy alto. Un tipo alto. Fuerte. Con esas habilidades. Se ve muy poco. Y Ronaldo es gordo. Con toda esa gordura. Y con toda esa bestialidad. Que estaba fuera de serie. Se rompió la rodilla. Y esto. Ahí es donde entran. Realmente este tipo de ayudas. Cuando te hacen una reparación. De rodilla completa. No sé qué. Y te tienen que poner algunas cosas. Porque te las tienen que poner. Y en el caso de. Por ejemplo. El cardio. Y en el caso de que quieras bajar de peso. Más rápido. Esto lo hemos visto. Por ejemplo. Los futbolistas mexicanos. Creo que son. Ahora se me fue el nombre de la cabeza. De esto que te ayuda a bajar de peso rapidísimo. Que es esto que le ponen a las vacas. Bueno. No importa. La realidad es que se justifica siempre. Específicamente eso. Comí carne. Con esto. Ahora se me olvidó. Después me acordaré. Pero ahora se me olvidó. Sé que me lo van a dejar por los comentarios. Porque. La selección mexicana de fútbol. Ha tenido problemas con esto. ¿Por qué? Porque te ayuda a bajar de peso así. Rapidísimo. Y como te ayuda a bajar de peso tan rápido. Pues en un corte de peso. O por ejemplo. DJ D. Lashow con la EPO. Que ya el otro día estuve hablando de eso. Etcétera. Etcétera. No estamos hablando de simples ganancias musculares. Y no estamos hablando de ayudarte en las habilidades. Porque sabemos que las habilidades no tienen nada que ver con el doping. Esto es evidente. Tú te puedes dopar todo lo que tú quieras. Pero no vas a ser Israel Adensanya. Como te puedes dopar todo lo que tú quieras. Y no vas a ser Ronaldo Gordo. No vas a ser Ronaldo Nazario. Ni aunque. O sea. No. No es así. Son muy poquitos los que pueden estar a ese nivel. Son muy pocos. Estos. Esto no quiere decir. Claro. Que si practicas desde niño. Etcétera. Etcétera. No puedes llegar a tener un nivelazo. En el fútbol. Pero. A ese nivel como tal. ¿Por qué? Porque las habilidades. No tienen nada que ver. Con lo que es el doping. Y aquí no estoy hablando de talento. Fíjense. Que yo siempre hago la diferencia entre talento y habilidad. Y yo siempre digo que el talento es la disciplina. Porque Ronaldo Gordo por ejemplo. Mientras fue disciplinado. Tuvo talento. Una vez que engorda. Ya si tiene calidad. Y baja la pelota. Y no sé qué. Pero no hace nada. Le pasó lo mismo a Ronaldinho. Etcétera. Etcétera. En este caso. Nadie. 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 Está protestando por tus habilidades. Israel Adensanya. Estamos protestando porque te salió una teta. Y todo el mundo está protestando porque te salió una teta. No es protestando. Es que estamos preguntando. Con muchas dudas a Israel Adensanya. ¿Qué está pasando ahí? Que fuiste a pelear con una teta. Y esto. Evidentemente que a mucha gente le va a molestar. Porque tú le quieres quitar mérito. Yo no le quiero quitar ningún mérito a Israel Adensanya. Ni a ningún peleador. Al contrario. ¿Cuántas veces yo no he dicho aquí? No miren las peleas pensando. En si este lo hizo bien. O si este lo hizo mal. O si este se metió. O si este no se metió. O si lo hizo mejor porque se metió. Porque no se metió. Ahí todo el mundo. Tiene un poquito aunque sea. Todos. Tienen un poquito. Un poquito aunque sea. Se los puedo asegurar. Para sanar las lesiones. Para etcétera, etcétera, etcétera. Yo les puedo asegurar que aunque sea un poquito. Es que son demasiados los que lo han dicho. Incluso dentro de la UFC. Nick Díaz. Nate Díaz. Víctor Belfort. Fíjate. Víctor Belfort es uno que está re quemado. Re quemado porque es uno de los que ha dado súper positivo todo el tiempo. Pero Nate Díaz no. Por ejemplo. Nate Díaz. Él dice siempre que él es natural. Y que es natural. Y que es natural. Y yo a Nate Díaz. Hasta cierto punto se lo creo. Hasta cierto punto. Porque hay que ver también. Bueno. Otro montón de cosas. Pero hasta cierto puntito. Yo se lo creo. Nate Díaz en un momento de recuerdo. Que una vez dio positivo. Y culparon a un suplemento X. Que él estaba tomando. Y no sé qué. Y no sé cuánto. Pasó lo mismo que con Romero. Y aquí ya tú. Empiezas a sospechar. Por ejemplo. El caso de Pablo Costa. Que cuando dio positivo. No fue que dio positivo. Fue que salieron unas imágenes poniéndose un suero. Para recuperar todo el agua. Pero quién te quita a ti. Que él siga haciéndolo del suero. Porque es ilegal. Ponerse ese suero. Pero quién te quita a ti. Que es para la rehidratación. Lo sigue haciendo. Lo que pasa. Que nunca más a nadie. Se le ha ocurrido filmar. Ese tipo de cosas. O que ellos nunca han dejado. O sea. Es muy difícil. Saber si esta gente. Están haciendo algo ilegal o no. Es demasiado. Demasiado complicado. Después voy a estar hablando también. Porque Israel. Ahora se metió en una polémica complicada. Con Jon Jon. Ya les digo que. Le está metiendo ahí. Con todos los hierros a Jon Jon. Con respecto al tema del doping. Le dijo que se escondió. Debajo de. Bueno. Lo voy a dejar para otro video. Pero le dijo que se escondió. Debajo de la jaula. Que se había metido. Debajo del ring. Para esconderse de Yuzada. Y todo esto. Después voy a estar. Ampliando todo lo que es este tema. Me parece un tema. Bastante. Bastante interesante. Sobre todo por esto. Porque a Insania. Fue a pelear con una teta. Y entonces aquí. Pues bueno. Evidentemente es algo que salta. Salta demasiado. Nos vemos en la próxima aventura gente. Chao.